Lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar el Node Editor y selecciono mi fondo, la imagen que es el plano y le voy a dar un nuevo material. Pulso en New y vemos como aquí nos aparecen dos nodos. Material Output es la salida del material y este es el color, Difuse. Si cambiamos de color nos saldrá de otro color. Aquí se pueden mezclar materiales y crear materiales más realistas. Voy a añadir un nodo aquí que se va a llamar Mix Sader. El Mix Sader lo añado allí, que es para mezclar dos Sader. Y ahora voy a añadir uno de Sader que va a ser Glossy. Voy a mezclar un Glossy con un Difuse. Bien, ya lo tengo mezclado. El Difuse quiero que sea oscuro, negro, casi negro. Y el Glossy, en cambio, quiero que sea blanco y que tenga pocos Rownes. Y ahora puedo mezclar los factores de Difuse y de Glossy. Aquí sería totalmente Difuse y aquí sería totalmente Glossy. Lo voy a poner una mezcla, por ejemplo, ahí. Y vemos cómo queda. Vemos que no queda mal. Perfecto. Bien. Vamos a ver. Quizás le voy a poner un poco más de Rownes aquí y un poco más cercano al Difuse. Bien. Una vez tenemos esta imagen, lo que voy a hacer es colocar mejor las luces, porque no me convence este Sol. Entonces me voy a ir a Material, voy a suprimir este Sol. Vale. Y voy a crear unos planos. Un plano, aquí lo veis, que voy a rotar, a escalar y a colocar, pues por ejemplo, por aquí. Vale. Este plano es un plano que va a iluminar. Para que ilumine, simplemente pulso en Nuevo Material y elijo Emisión. Vale. Y en Emisión, pues le pongo, por ejemplo, 10 de Fuerza. Y ahora veremos a ver cómo queda. Vale. Ahí lo tengo. Y ahora lo voy a duplicar también, Shift D. Lo coloco aquí por este otro lado. Vale. Lo voy a escalar para que llegue menos luz por este otro lado. Y lo coloco aquí. Vale. Si vamos ahora a Vista de Cámara y renderizamos, vale. Veremos cómo la luz es distinta. Quiero que un plano tenga distinta luz que el otro, ¿no? Para ello, aquí en el Material voy a pulsar en Más. Vale. Y se me ha cambiado. Ahora es Material 4, pero sigue siendo Emisión. Lo ha copiado el Material. Vale. Y puedo aquí aumentarlo, por ejemplo, a 55 el color. Vale. Y así vemos cómo nos queda. Podemos colocarlo como veamos hasta que nos convenzca el tipo de iluminación. Vale. ¿Qué tenemos? Bien. Este lo voy a bajar. Lo voy a poner un poco, un tono más bajo. Y este igual, un pelín más bajo. Vale. Así no está mal. Vale. ¿Ahora qué queremos? Queremos que aparezca brillante la pieza en parte. Vale. Es decir, la parte de abajo tiene que salir brillante. Me voy a rotar un poco en el eje Z. Vale. Por ejemplo, ahí. Que la parte de abajo salga brillante porque está bruñida, mientras que la parte de arriba tiene que salir de un tono mate. ¿Cómo hacemos eso? Vale. Pues también modificando la textura del propio objeto. Vamos a... Tenemos aquí este objeto que es Material Output, Diffuse y la textura en Diffuse. Vamos a mezclarlo con Glossy. Vale. Para ello vamos a añadir un nodo. El nodo este de Shader, Mix Shader. Aquí. Vale. Bien. Bien. Vamos a ver aquí la previsualización del renderizado. Vale. Bien. Y ahora vamos a añadirnos otro nodo que va a ser Add Shader. Vale. Add Shader Glossy. Aquí. Ponemos aquí el Glossy y iría aquí. Veis que queda un tanto raro, ¿no? Vamos a poner el color que también vaya aquí. Vale. Pero aún así no nos convence, ¿no? Porque queda también brillante la parte de arriba, brillante la parte de abajo. En cambio, la parte de abajo queremos que solo brille, pues que brille un poco de esta forma, ¿vale? Veis que así sí que queda como bruñida la parte de abajo, pero también la de arriba. ¿Cómo hacemos para que solo quede bruñida la parte de abajo? Vale. Pues es en cierto modo sencillo. Tendremos que volver a ir a Photoshop, ¿vale? Y sobre esta misma imagen vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una nueva capa, ¿vale? Creamos una nueva capa y tendremos que pintar de negro aquellas zonas que van a salir con brillo, bruñidas. Y pintar y dejar en transparente las que no. Vale. Para ello seleccionamos la herramienta de pintar. Ponemos alguna que salga así, pues como diluido. ¿Vale? A este tamaño, por ejemplo. Y seleccionamos color negro. Bien. Y ahora vamos a ir pintando, como veis, estas zonas de aquí. Y así. Por ejemplo, esto hasta aquí. También esta. ¿Vale? Así. Y también esta parte. ¿Vale? Bueno, estas nos dan un poco igual porque como son el interior, pues no importa. No va a estar bruñido, de hecho. ¿Vale? Realmente solo eso. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a desactivar el resto de las capas y como veis nos queda algo así. Esta va a ser la máscara que vamos a usar para poner en el objeto. ¿Vale? La guardamos. Bueno, hay que quitar el blanco también, que se quede transparente el fondo. Y la vamos a guardar como, en formato PNG, lo vamos a llamar como máscara del bruñido. ¿Vale? Bien. Perfecto. ¿Vale? Se está guardando. Bien. Y ahora volvemos aquí y lo que vamos a hacer va a ser añadir una nueva textura de imagen. Bien. Es decir, add, texture y más texture, que pondremos aquí. Y vamos a abrir aquí la máscara de bruñido que acabamos de crear, que es esta, con las manchas negras. Bien. Bien. Y llevaremos el alfa al factor de la mezcla del brillo. ¿Vale? Veis que se nos ha quedado así. ¿Vale? Bien. No es como queríamos, ¿no? ¿Vale? Pero no nos importa. Está correcta el asunto. Se nos ha quedado así. Nos brilla la parte de fuera y la de arriba no. Aquí sí porque nos hemos pasado un pelín, ¿vale? Al pintar la máscara. ¿Vale? Vamos a colocarlo, por ejemplo, así. Y lo veremos mejor. ¿Vale? Vemos como brilla cierta parte, otra no. Podemos modificar la máscara para que no nos salga tan así, ¿no? Entonces vamos a activar esto. Y lo que vamos a hacer con la goma, cogemos la goma de borrar, seleccionamos esta capa negra. Y vamos a... ¿Vale? Veis que así se nos va borrando. Vamos a seleccionar este, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a quitar un pelín más. Porque aquí vemos que nos hemos pasado un poco. ¿Vale? Igual que aquí. Y también, por supuesto, aquí. Nos hemos pasado y salen ciertos brillos. ¿Vale? Bien. Ahí parece que ya va mejor. La guardamos como en formato PNG. PNG. Guardar. Y ya está. Se nos sustituirá el archivo que ya teníamos. ¿Vale? Vamos a pulsar de nuevo a abrirlo. Y abrimos la máscara de bruñido. Y ya vemos como nos aparece mejor. ¿Verdad? Creo que se nos ha guardado como... Ah, no. Se nos ha guardado... Vale. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Bien. Porque lo he guardado encima de la textura. ¿Vale? Voy a guardarlo de nuevo. Mierda. Vale. Se nos va a ver modificado. Voy a entrar aquí al UV Match Editor. Abro la textura. Y esta la voy a guardar. ¿Vale? Bien. Ya se nos ha guardado bien. Y ahora vamos a guardar... Quitando esto. ¿Vale? Solo esto como la máscara de bruñido. ¿Vale? Y no como la textura. Antes lo habíamos guardado encima de la misma textura. Máscara bruñido. Guardar. Y aceptar. Me lo va a sobreescribir ya perfectamente sobre la máscara de bruñido. ¿Vale? Y es ahora aquí en Node Editor donde sí señalamos abrir la máscara de bruñido. Bien. Perfecto. Ya sale bien. ¿Veis que sale brillante solo la parte de abajo de la pieza? No os preocupéis. Sale además con un tono ultra brillante, ¿no? Porque me está cogiendo solo este shader. Tendremos que duplicar esto. ¿Vale? Voy a duplicar este shader. Shift D. Este Mix Shader. ¿Vale? Y voy a duplicar también el diffuse. Shift D. Lo llevo aquí abajo. Y lo muevo ahí. Uy, perdón. Aquí por ejemplo. ¿Vale? Pongo el factor en el centro y ahora tengo que mover, obviamente, poner que de la imagen de color me llegue aquí también. ¿Vale? Y ahora ya puedo modificar el factor de brillo, que va a ser así, poquito, como lo veis ahí. ¿Vale? Ya veis que brilla la parte de abajo, mientras que la parte de arriba no brilla. ¿Vale? Podemos seguir modificando así un poco el tipo de brillo. Perfecto. Para que nos quede más o menos definido el brillo del bruñido de la imagen. Igual así es demasiado, pues podemos bajarlo todavía más. ¿Vale? Para que nos quede algo así. ¿Bien? ¿Vale? Ahora lo siguiente que podemos hacer es, si veis el color sale como muy, demasiado rojo, ¿no? Demasiada saturación veo yo. ¿Vale? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser añadir Add Color Hue Saturation. Lo coloco aquí, por ejemplo, entre la textura y el diffuse. Y voy a poner la saturación en 0.8. ¿Vale? Incluso es demasiado poca. 0.9. ¿Vale? 0.9 mejor. Y lo voy a duplicar también, Shift D, aquí abajo. ¿Vale? Ya me queda mejor. ¿Vale? No tan saturado el color de la imagen. ¿Vale? ¿Y qué más vamos a hacer? Pues vamos a añadir aquí también un poco de Displacement para que se me vea cierta rugosidad. Para ello añado Add Search Math, un nodo que se llama Math, ¿vale? Y este valor va a ir a Displacement. ¿Vale? Y desde aquí le tengo que irme de nuevo. Voy a juntar esto, ordenar un poquito las cosas aquí. ¿Vale? Así. ¿Vale? Tengo que traer también el color de la textura. Puedo duplicar esta imagen o directamente llevar el color de la textura hasta aquí. Y ahora le pondremos aquí en el valor del Math, le pondremos Multiply. ¿Vale? Y ya veis como tiene cierta rugosidad la pieza, sobre todo en esta zona de abajo se ve muy bien. Si lo aumentamos más, mirad como va a aparecer, con una rugosidad brutal. No nos hace falta eso, con poner 0.4 o 0.5, ¿vale? 0.5 vamos a probar, incluso un pelín más, ¿vale? Pues nos va a quedar bien. ¿Vale? Entonces, bueno, listo. Ya tendríamos aquí la pieza bruñida. Con la textura bien colocada y perfectamente definida. Vamos a, de todas maneras, la cámara si no nos convence... Uy, perdón. ¿Vale? Vamos a ir a Material. Si no nos convence la cámara podemos recolocarla. ¿Vale? Vamos a ver, ir rotando el objeto, podemos conseguir la imagen que queramos. ¿Vale? Voy incluso a apagar o a bajar la fuerza de alguna de estas luces, ¿vale? Para que quede todavía mejor, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner solo luz fuerte desde uno de los lados, ¿vale? Y no desde el otro. Aquí podemos ir jugando con la fuerza de las luces. Bien, y listo. Ya tenemos aquí esta fotografía. ¿Qué pasa? Que no queremos coger a lo mejor todo este espacio. Por ello vamos a seleccionar la cámara y el tamaño, pues vamos a poner que en el... Vamos a ir reduciéndolo así, ¿vale? Lo ponemos por ejemplo este tamaño y ahora aquí en la cámara, propiedades de la cámara, podemos cambiar la distancia focal. ¿Vale? Y ahora con la G movemos la cámara, con cuidado de no sacar la luz y que por ejemplo nos quede algo así, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a meterle un poco de displacement, o sea, de deep of field, ¿vale? Para ello vamos a ir de nuevo a material, con la cámara seleccionada, veis que la tenemos aquí, vamos a activar en las propiedades de cámara, limits y aumentamos la distancia, distance, ¿vale? Hasta llegar, pues más o menos ahí. Un pelín más se puede poner, 14.5 por ejemplo, ¿vale? Ahí está bien. Vamos a ir a vista de cámara, nos ponemos en renderizado y aquí en size, en radius, vamos a poner 0.01, ¿vale? Incluso un pelín más, 0.05, 0.09, ¿vale? Incluso con 1 no, 1 ya veis que sale un poco mal, 0.01, ¿vale? Parece que así queda bien. Eso sí, voy a mover un pelín así, esto, ¿vale? Algo así, ¿vale? Perfecto. Y ya me sale mi pieza de esta forma, con el fondo, como veis, un poco apagado, ¿vale? Y aún así la iluminación no me convence que esto esté tan aquí. Vamos a subirla un poco hacia arriba. Y podemos rotarla como queramos y colocar. Esto hay mucho trabajo luego de cambios de cámaras, de cambios de sitios, de modificación de iluminaciones, etc. ¿Vale? Para que quede la imagen lo mejor que podamos. Y perfecto, bueno, aquí tendríamos ya nuestra pieza texturizada, renderizada, con buena iluminación, con los materiales bien colocados y la pieza perfectamente dispuesta. Si ahora queremos, podemos incluso trabajar en la herramienta de compositing, pero bueno, eso ya sería más complicado. Una vez que tenemos esto, para hacer un buen renderizado, nos vamos aquí a cámara. Ahora, nos aseguramos de que tenemos samples, a una buena cantidad de samples, pues pondremos, por ejemplo, 250, para que nos salga bien el fondo, sobre todo. ¿Vale? Y simplemente, bueno, vamos a guardar. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el renderizado. Tener activado ClamDirect y ClamIndirect 2 y 2, para que no nos salgan Fireflies por ahí perdidos. Y, bueno, vamos a ver, porque esta parte del material, de lo que es el suelo, lo voy a cambiar para dejarlo más oscuro. Un momentín. ¿Vale? Vamos a abrir aquí una nueva pestaña, Node Editor, con este material. Y vamos a ver cómo podemos hacer para que quede un fondo un poco más oscuro. ¿Vale? En Difuse lo voy a poner totalmente negro, y en Glossy también lo voy a bajar algo, ¿vale? Totalmente oscuro, no, pero sí más negro, ¿vale? Bien, aquí podemos cambiar un poco esto. Y podemos rotar también un poco el fondo, para dejarlo como nos convenzca. Por ejemplo, así. ¿Vale? Parece que queda bien. El Rowness lo podemos subir o bajar del brillo, pero lo vamos a dejar así. Subir un pelín. ¿Vale? Y parece que queda bien. Vamos a bajar un poco la oscuridad de esto. ¿Vale? Aquí podemos seguir haciendo pruebas hasta ver cómo queda. Me parece, de todas maneras, que queda demasiado oscuro y no me convence el fondo. Entonces, voy a bajarlo en gris de este estilo. Bien, así ya parece que me convence más. Bueno, podéis seguir haciendo pruebas. Una vez que lo tengáis, pulsáis, vamos a desactivar esto así, pulsamos en Renderizar. ¿Vale? Yo lo estoy renderizando con, un momento, ¿vale? Lo voy a dar a Escape para frenar, parar el renderizado. Voy a volver aquí al visor 3D. Está en GPU Compute. Y aquí abajo, en la Performance, es mejor ponerlo en 256 tiles. ¿Vale? Porque va a ir más rápido. ¿Vale? Entonces, pulsamos en Render. ¿Veis que me hacen más grandes los cuadrados y va a ir más rápido? Bien. Entonces, ya se haría nuestro renderizado final. Ahora lo veremos cuando acabe. Bueno, una vez que tenemos el renderizado tal y como queremos, lo que podemos hacer es pulsar en Image, Save as Image, y lo guardamos donde queramos, ¿vale? Como imagen. Y listo. Ya lo tendríamos. Guardamos nuestro archivo de Blender y podemos cerrar. Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Vale?